Este video es para mostrarte las respuestas a las preguntas más frecuentes en paquetería a México. La primera es ¿Cuáles son nuestros precios? Bueno, tú mismo puedes ver los precios en tu teléfono o en tu computadora. Tú puedes buscar envíaloexpress.com y si bajas un poquito la pantalla vas a ver esta opción de precios de paquetería. Das click y aquí te aparecen los tamaños y el tipo de servicio. Ya sea si quieres siete días o dos semanas y si vas a enviar herramienta. Si no tienes teléfono inteligente y quieres ver nuestros precios vas a la página de envíaloexpress.com Haces click en precios de paquetería y aquí se muestran todos los precios dependiendo el tipo de servicio. Es decir, están las dimensiones de los cartones largo, ancho y profundidad y los precios para los servicios de paquetería de todo Estados Unidos a todo México. Otra pregunta que nos hacen es ¿Dónde están sus oficinas? Bueno, tenemos oficinas y centros de distribución en varias ciudades de los Estados Unidos en la frontera con México y en dos ciudades en México para que el envío de tus cosas sea lo más económico, seguro y rápido. Para el envío de tus cosas no necesariamente tienes que traer tu casa a las oficinas. Se puede hacer la recolección en tu domicilio por 15 dólares o puedes ir a depositar tu paquete a las diferentes direcciones que se muestran en las instrucciones cuando te enviamos la guía por WhatsApp o por email. Veamos cómo se ven esas instrucciones. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra de un cliente que mandó dos cajas. Como pueden ver, se envía la guía, una guía por caja y en cada guía indica las opciones donde puede ir. Este es un ejemplo de un cliente de Virginia. Por acá tengo otro ejemplo de un cliente de Indiana. Entonces aquí indica también cuál es la dirección más cercana. Este cliente tiene tres opciones de diferentes oficinas donde llevarla. Y así los clientes de California, los de Wisconsin. Y este documento lo que vas a hacer lo vas a pegar en la caja. Ahora, ¿cómo puedo rastrear mi paquete? Por ejemplo, con nuestro servicio de entrega en 7 días hábiles, tus cosas no se van a quedar en almacenes o en ninguna bodega, en ningún centro de colección. En cuanto se recoja el paquete en tu domicilio, tú se lo entregues a un camión de UPS o lo vayas a depositar a la oficina más cercana a tu domicilio, indicada en la guía, inmediatamente puedes ver el movimiento de tu mercancía durante todo el proyecto. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, con el número de guía, lo ponen en el buscador y les aparece, por ejemplo, este ya fue entregado, pero les aparece el movimiento a detalle. No tengo impresora. ¿Cómo puedo enviar mi paquete? Bueno, no te preocupes. Además de enviarte el formato con el código de barras, te enviamos un formato por WhatsApp que tú puedes presentar en la oficina. Digamos, este es el WhatsApp. Te enviamos esta imagen y tú esta imagen la presentas a la oficina, la escaneas y se te imprime la etiqueta para que tu caja se pueda ir.